Después de tanto tiempo, ahora vuelves Pensando que te estaría esperando y correría tu regreso Pues escucha lo que te voy a decir ¿Dónde estabas cuando más yo te ocupaba? Te busqué por todas partes sin saber de ti yo nada Cuando te pedí tu ayuda y te rogué que te quedaras Y a pesar de mis problemas te fuiste como si nada ¿Dónde estabas cuando en aquel mar de llanto Contemplando tu retrato me encontraba destrozado? Creíste que estaba acabado sin trabajo y sin dinero Y decidiste abandonarme como si fuera yo un perro Ahora vuelves después de tanto tiempo Pensando que te esperaba y correría tu regreso No quiero hacerte daño pero yo ya no te quiero Terminé por olvidarte mandando al diablo lo nuestro Ya no duele el recordarte, no eres más que en el momento No es mentira cuando digo que ya supere lo nuestro Y el que hoy vengas de rodillas pidiendo que te perdone Que yo olvide lo ocurrido y el daño que tú me has hecho Hoy te arrepientes y me lloras por haberme terminado Y yo estoy más que arrepentido por haberte conocido Ya no insistas en buscarme, así es que mejor ya vete Mejor busco otra persona que se crea lo que no eres No soy Dios ni tengo Alzheimer para perdonar tus actos Y con una simple manda olvidar todos los hechos Creíste no escuchar decirte el que yo ya no te quiero Pues escúchalo muy bien ya que solo eres un recuerdo Y tus lágrimas te ayudarán a que yo cambie y te perdone Te conozco y sé muy bien que esto es parte de tu costumbre Ahora que ha pasado el tiempo y que me encuentro muy estable Te presentas sin aviso pidiendo que te perdone Te tardaste demasiado, hoy tú ya no me haces falta Terminé por olvidarte al lado de toda una dama Tu traición fue una lección que me ayudó a escoger mejor Hoy ya tengo quien me quiere y también la quiero yo Ella estuvo cuando me encontraba triste Aún sufriendo por tu ausencia hasta que pude olvidarte Ella es ahora con quien comparto mis noches Es alguien que amo y respeto y sé que ella también me quiere Demostraste que tú no vales la pena Que a la hora de los problemas huyes como una cobarde Pa' que aprendas el valor de un compromiso Que en las buenas y en las malas se tiene que estar presente Ahora soy yo el que te deja como un día lo hiciste tú El precio por abandonarme cuando me hacías falta No es mentira cuando digo no me busques por favor Sé que largué contigo pero corregí mi error Al final de esta historia los dos perdimos Tú perdiste a quien te amaba Y yo solo perdí mi tiempo